A esta hora le damos la bienvenida a nuestro CED a la Coronel Yulia Romero, Comandante de la Región Número 3 de Policía en el Eje Cafetero. Coronel, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a Andrés y a toda la comunidad del Eje Cafetero que nos está viendo a través de este importante medio. Bueno, Coronel, yo quiero que empecemos hablando con esos índices menos que estar mostrando la Regional 3 en materia de seguridad y convivencia en los tres departamentos del Eje Cafetero. Bueno, es importante resaltar esta reducción de medio 16% en todos los delitos. Importante por resaltar los delitos del homicidio, las lesiones personales, también el tema de hurto a residencias, hurto a comercio, que realmente se ha basado este logro en la información que nos da de manera oportuna a toda la comunidad y pues que hemos podido reaccionar frente a los diferentes hechos que se han presentado. Coronel, usted ha dicho que es fundamental el proceso de judicialización en los delincuentes. ¿Por qué? Sí, es importante porque nuestro sistema penal acusatorio así lo establece y obviamente es esa información oportuna. También a través de nuestra investigación criminal, DCTI, y la colaboración importante, esa sinergia que estamos teniendo entre la fiscalía, la comunidad, frente a estos hechos que se presentan, obviamente nos permite recoger todo ese material probatorio con el que se judicializan los delincuentes. Coronel, siguiendo en el mismo tema, vemos que en ocasiones es más el desgaste del policía que está en la calle haciendo el puesto de control, verificando a través de la requisa y llegan a una estación y un vuelo deja libre, ¿no? Bueno, realmente nuestro proceso es así, está establecido. La actividad que refiere la Policía Nacional es esa, capturar, poner a disposición y esa recolección de pruebas es importante para que puedan quedar en buen recaudo y ese es un trabajo ya entre la Fiscalía General de la Nación que realmente ha mejorado esa captura y es importante resaltar que hallamos más de 1.700 personas capturadas a lo largo del año por diferente delito y que ya están puestas a disposición y que se han puesto con medidas de aseguramiento. Coronel, las mujeres cumplen un papel fundamental en ese momento en la sociedad, pero en esas instituciones, ¿cómo ve el papel? Bueno, el gobierno nacional, nuestra Policía Nacional a través nos han colocado este gran reto y pues no hemos sido inferiores, es así que en 30 años de servicio que yo, yo pues ya somos mucho más las mujeres que estamos en la Policía Nacional. Aquí en el Eje Cafetero somos tres comandantes, dos de dos unidades de los departamentos, del departamento de Caldas y en la Metropolitana de Pereira y pues es una oportunidad que nos da la Policía Nacional de ya mostrar también nuestras capacidades y poner ese equilibrio y ese acompañamiento que tenemos con los hombres y pues nos dan la oportunidad ya de ser comandantes y ya también somos alrededor de 35.000 mujeres que estamos en la Policía Nacional de los 178.000. Coronel, ¿cómo viene siendo ese trabajo mancomunado entre las estaciones de policía para hacerle ese cierre de fronteras a las bandas de delincuencia, a las bandas delincuencias, a las bandas del Clan del Golpo, de la banda de los Mesa que quieren meterse por el norte del departamento y de otras incluso de Rizaral y Quindío? Bueno, es importante también resaltar que hace más de un año estaban desactivadas las regiones, por eso de pronto no nos hayan escuchado mucho. Ahoritica mi general, Wila René Salamán, que ha tenido a bien fortalecer el tema de las regiones. Entonces ese trabajo mancomunado, esa sinergia que tenemos no solamente entre las mismas regiones, sino también, en el caso que me corresponde a mí fuerte, esa relación que tenemos y al contrario de esa frontera es quitar las fronteras, ese paso y es esa unión que tenemos con la región número cuatro, que es todo el suroccidente del país, para trabajar mancomunadamente frente a todos esos delitos y estas estructuras que se afectan al sur del país, también podrían llegar a afectarnos a nosotros. ¿Y han habido capturas de cabecillas? Ya tenemos unas capturas de cabecillas importantes en la ciudad de Pereira, también otras en Quindío, pues de último es ese caso fatal que se nos presentó con una comerciante en Montenero y obviamente con uno de nuestros policías y gracias a esa articulación y a esa información de la comunidad, yo sí lo quiero resaltar porque todos estos resultados no se darían si la comunidad no informara oportunamente y acá lo hacen, acá utilizan los medios, utilizan el 123, se acercan las estaciones, que ahí son muy cercanos a la policía y esa información, ese material protetorio es lo que nos permitió en el caso de nuestro policía capturar a este joven, a estos jóvenes porque eran personas muy de corta edad y que están ahorita en buen recaudo de la justicia penal. Coronel, usted nació en Bogotá, estudió en Bogotá y ¿cómo fue la llegada acá al Eje Cafetero? Realmente ha sido una llegada muy feliz. Tuve la oportunidad de conocer hace 20 años Manizales, trabajé ahí por un corto tiempo, pero después de retornar 20 días veo al Eje Cafetero muy cambiado, ha avanzado muchísimo el tema de las carreteras, pero obviamente lo que siempre he encontrado es la amabilidad, eso no se ha quitado, no se ha quitado ese tema de servicio y pues ese tema de civismo, de querer las ciudades, de amar, de cuidarlas, se nota perfectamente, pues es un cambio significativo y he querido mucho. Aunque yo vengo de Santander, era comandante de Santander año pasado, pero también tierras hermosas, pero acá el Eje Cafetero realmente se mantiene esas ciudades querendonas. Coronel, no puedo dejar de preguntarle a usted como comandante de todo el Eje Cafetero, ¿qué ha sabido del padre Darío Valencia? Vemos que hay una investigación, que las autoridades han tratado de hacer lo posible, pero esta es la hora que aún no hay resultados acerca de su paradero y ¿qué se sabe de esta persona que fue capturada en el exterior? ¿Ya hay interrogatorio hacia esta persona? Bueno, el sistema penal es diferente en Europa y no corre tan rápido como ustedes creían, de verdad, como en el caso de nosotros. Para poder acceder y más a una persona del extranjero, pues se tienen que adelantar algunos trámites. Son esos trámites que está adelantando nuestra investigación criminal allá, con la conexión que tenemos, ya tenemos unos funcionarios allá y se están adelantando esas actividades para poder entrevistarlos, recibir la información de primera mano y que esta persona que fue capturada en el exterior nos informe de dónde está el padre. Coronel, ¿cómo fue esta experiencia de la Policía Nacional en la ONU, en los Estados Unidos? Y también estoy viendo que tiene 64 condecoraciones y 132 felicitaciones, Coronel. Bueno, sí, realmente este paso por mi Policía Nacional, 30 años de servicio, no me canso decir 30 porque con mis compañeros que estamos también adelantando el curso de abrigadero general, nosotros decimos en qué momento pasó ese tiempo. Pero pues todas esas condecoraciones, esas felicitaciones realmente que he contado de la mano de Dios con esos buenos equipos de trabajo y toda esa sinergia que hemos tenido en nuestro trabajo con las especialidades, obviamente con el apoyo siempre de nuestros comandantes, que realmente se han dado buenos resultados, es lo que me ha permitido esos resultados y esas condecoraciones. El tema del paso por la ONU, pues importante, la Policía Nacional, en cabeza también de mi general, pues ha querido volvernos mostrar también todas esas grandes fortalezas, esas ofertas institucionales que tenemos. Tenemos más de 1.700 policías en el exterior estudiando inglés, aprendiendo de otras policías en el mundo para poder venir con todas esas capacidades y ese conocimiento a trabajar aquí en la Policía Nacional. Coronel, pues agradecemos mucho por estar hoy madrugado y con nosotros aquí en Informa TV. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos a todos por esa participación importante en el tema de seguridad, esa sinergia entre las autoridades, que también es las gobernaciones, las alcaldías, nos hace mucho más fácil nuestro trabajo y poner esas fortalezas. Acá el 90% de los policías son del Eje Cafeterio, entonces todos súper comprometidos con ese servicio y la comunidad, que realmente sin la comunidad nosotros no tendríamos los resultados que tenemos ahora. Y coronel, rápidamente, consejos para mañana 20 de julio. Bueno, es importante que participe, que nuevamente se ponga la camiseta, que a veces de pronto nos pusimos un poquito tristes con este segundo puesto, pero no, me parece que es importante, lo indicamos siempre el tema del civismo, motivar a los niños esos valores, esos principios, ese cuidado, esos deberes que tienen con el Estado. Y la mejor forma es que conozcan sus símbolos patrios, que conozcan de estas fiestas nacionales, y los invitamos a todos a que con su familia se acerquen, disfruten. Hemos sacado toda nuestra oferta institucional para que ustedes la conozcan y que participen en familia, lleguen sus sanduchitos, lleguen temprano, sus sillitas, se ubiquen bien cerquita donde nos puedan ver y todo lo organizamos para ustedes. Gracias por venir.